Buenos días para Diario de la Prensa. Doctor, coméntenos, durante estas semanas han venido ejecutándose algunos operativos aquí en Río Bamba, especialmente esta campaña que es cero tolerancia y que incluso también están verificando la estadía de los migrantes que están aquí, radicándose aquí en la ciudad. ¿Cómo ha estado este trabajo? Muy buenos días. Sí, sabe que el trabajo como tenemos manifestado cero tolerancia. Hemos realizado operativos en Plaza Alparo en cuanto se refiere a la evacuación de las señoras trabajadoras sexuales en el asunto de las avenidas a los venezolanos indocumentados. Se ha venido realizando el control de discotecas, karaokes, con gran éxito. Hemos tenido mucho éxito y una acogida bárbara de toda la ciudadanía. Entre las novedades, ¿qué nomás se puede decir? De las trabajadoras sexuales en Plaza Alparo, hemos podido evidenciar que hay una desaparición ya casi del 90% de las chicas de estas. Y concerniente a las personas migrantes, ¿cómo está este trabajo? Fue terrible porque ayer ingresamos a algunos hoteles, ingresamos y encontramos personas indocumentadas, inclusive encontramos a una pareja con hijos que estaban en estado total de embriaguez con los niños al frente. Y él, sobre todo, tenía tifoidea. Vea que no hay un control de la dirección de salud, no hay el control. Debería haber un control de la señora directora de salud, por favor, o comisaria de salud. Tiene que haber, por favor, empodere a esa señora comisaria de salud. Haga una revisión en los hoteles a las señoras trabajadoras sexuales. No está asumiendo competencia señora comisaria de salud. Le pido a usted, le solicito, empoderse, asuma su competencia, revise a las trabajadoras sexuales, ingrese a los hoteles. Hay personas venezolanas con enfermedades catastróficas. Por favor, ayer encontramos a una señora con hijos, el esposo borracho, las botellas de licorra botadas, arrojadas en el suelo. Y la señora, vean, con tifoidea, qué lindo. Y le comento, son refugiados y al ser refugiados gozan de los mismos derechos que los ecuatorianos. Entonces, le dijimos que se vaya a un centro de salud, pero la señora comisaria de salud no está asumiendo competencias. Por favor, señor director de salud, tenga la voluntad de requerirle a la señora comisaria de salud que haga un seguimiento a todas estas personas, por favor. O incluso hacer estos operativos interinstitucionales que ustedes incluso invitan a ser parte. Claro, claro, sí saben que estamos haciendo todos estos operativos interinstitucionales y miren cómo tenemos éxito. Están invadidos casi todos los venezolanos en los redondeles, en todo. Sí, ya van a ver, dentro de muy poco ya van a ver cómo sacamos a reducir el operativo que vamos a realizar. Esto sí va contra todos, libadores, delincuentes, todo vamos a hacer. Todo esto de operativo es prácticamente para mantener el orden aquí en Río Bámbano, más no se está dando una persecución, digamos así, a grupos determinados. Pero, señor periodista, ¿qué va a ser persecución? Sería persecución exclusivamente para los venezolanos, para los bolivianos, porque aquí tenemos bolivianos, argentinos, uruguayos, metidos en hostales, en todo. No hay persecución, tenemos que poner en orden, Intendencia está poniendo en orden, juntamente con Seguridad Ciudadana estamos poniendo en orden, estamos coordinando los eventos con policía, inclusive ya vamos a entrar con el ejército. Cuídense, libadores, cuídense, delincuentes, narcotraficantes, microtraficantes, van a encontrarse, o nos dejan en paz a la ciudad o se van a ver con las instituciones. Incluso la petición también, digamos, a los administradores o dueños de estos hostales, de estos residenciales, que constaten la identidad de estas personas. Se les ha pedido, se les ha pedido de que a los señores propietarios de los hostales, no den cabida a esta clase de personas, sí, pero dicen que ingresan a la fuerza, que se meten, pero llamen a la policía por ese rato. Ayer hicimos eso, una pareja que había entrado de venezolanos a la fuerza, a ver si no tuvimos que sacarle, fueron pero diciéndonos de todo, pero vamos a ver, por nuestra seguridad, ciudadanos, ustedes también, ustedes también pongan de parte, ayúdenos, agrúpense, vean cómo hacer para tratar de despecharles a estos señores, porque no es otra cosa, despecharles, porque hay venezolanos y otras personas que sí trabajan, que sí son dedicados, ponen sus pequeños negocios, y ven, miren, son pequeños informales. En el sector de Santa Faz, en la parada, ayer hicimos un partido, y encontramos como 20 venezolanos, vendedores informales. ¿Qué decían ellos? Déjenos trabajar. Otras son las personas que están metidas en estos problemas. ¿Qué les dijimos? Vayan al municipio, hagan una solicitud para ser vendedores ambulantes, informales, vayan. Si ustedes, si toda persona que esté en forma legal, le han de dar el permiso. Cumplan obligaciones y exijan derechos. ¿Cuál es la obligación de ellos? Estar al día en los papeles. ¿Cuáles son sus derechos? Exigir que se les dé trabajo. Y cuando son explotados, denuncien, por favor. Tampoco podemos permitir que a los ciudadanos venezolanos o de cualquier nacionalidad, que estén legalmente acreditados y se les explote. Hay que sancionarles a esos dueños de los propietarios de esos establecimientos. En este primer cuatrimestre del año 2019, los controles. Tenemos los controles que son tanto para restaurantes, tenemos los controles que son para hoteles, hostales y residencias que están dentro de las competencias de ARSA. Estos establecimientos que son hoteles, que son hosterías, que son hostales, no tienen que sacar el permiso de funcionamiento de ARSA de acuerdo a las resoluciones que se han emitido en el año 2015, pero sí están sujetos al control de condiciones higiénico-sanitarias, los establecimientos. Y nosotros hemos trabajado en cooperativos interinstitucionales. En el mes de abril tuvimos casi las últimas semanas con el Ministerio de Turismo. Trabajamos acá en la ciudad de Río Bama, hicimos un operativo de control en lo que son restaurantes, también se los hizo en hoteles. Y el día de hoy vamos a participar en otro operativo que nos está invitando el municipio para formar parte del equipo que va a este operativo. Ustedes, dentro de sus competencias, y más que nada para que la ciudadanía conozca, ¿está que ustedes pueden controlar, digamos, la situación de las trabajadoras sexuales? ¿O eso quién es el ente encargado? A ver, nosotros como agencia tenemos el control al establecimiento, al establecimiento, o sea, a los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual. Esa es nuestra competencia. Estos establecimientos están sujetos a obtener el permiso de funcionamiento por la agencia. Entonces, como agencia lo que hacemos en estos establecimientos es ir a verificar las condiciones higiénico-sanitarias de este establecimiento. Es decir, cómo hay, qué licores se están extendiendo, que cuenten con registro sanitario, productos del tabaco, que cuenten con todos los pictogramas que el Ministerio de Salud ha aprobado. Si existen productos de consumo, verificar que los productos de consumo cuenten con la notificación sanitaria. Las condiciones de las habitaciones de estos sean las adecuadas, que se encuentren limpias, se encuentren desinfectadas, que los baños se encuentren limpios, que cuenten con todos los implementos de deseo, que en este caso es jabón líquido, que es desinfectante, que tengan los basureros para los desechos, para el manejo de desechos. Es lo que controlamos nosotros dentro de estos establecimientos. Más no entonces, digamos, la situación de las trabajadoras. Como le menciono, nosotros somos netamente condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento. Lo mismo pasa en residenciales. Exactamente. Es la misma situación, el mismo control que nosotros ejercemos, la misma vigilancia sanitaria que ejercemos en estos establecimientos donde se ejerce el trabajo.